¿Qué tal? ¿Cómo estás? Azucena, te saludo con gusto. Estamos aquí en la alcaldía Tlalpan, en la zona alta de la alcaldía Tlalpan, una zona que es verdaderamente intrincada para poder llegar aquí en la calle de Duraznos, que es donde va a votar en unos minutos la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia también, como puedes ver, pues aquí atrás de mí, con las imágenes de mi compañero Uriel Rivas, están pues ya todos los medios, esperando a la doctora Sheinbaum, quien junto con su esposo, José María Tarriba, arribarán pues a partir de las ocho y media, que es la hora estimada que se tiene entre ocho y media y nueve y media que llegue a hacer fila, y que pues proceda a emitir su voto. A partir de ese momento, bueno, la doctora regresará a su casa acompañada de su esposo, y esperamos que a partir del mediodía, Azucena, la doctora se traslade al centro, digamos, de campaña, que va a estar en un hotel del centro histórico de la Ciudad de México, allá por la Alameda, donde pues se va a reunir con su equipo de campaña, por supuesto, va a estar con la plana mayor de los integrantes de esta coalición, tanto integrantes del Partido del Trabajo, con integrantes del Partido Verde, quienes van a estar siguiendo, por supuesto, las incidencias de esta jornada electoral en todo el país. Así que, bueno, estamos en la calle de San Andrés, la casilla, la sección treinta y ocho noventa y seis, en donde en unos minutos, de hecho, si tú puedes ver allá atrás, ya Oriete lo está mostrando, Azucena, pues ya hay gente formada desde hace unos quince, veinte minutos, y por supuesto, pues ya entenderás un tumulto, sobre todo de medios, en un lugar que está bastante cerrado, las calles son muy estrechas, pero bueno, pues aquí estamos, Azucena, y en cuanto llegue la doctora, pues tendremos ya comunicación para saber que, cuál es su posicionamiento para el resto del día, y bueno, qué es lo que procede. Bueno, pues en cuanto digas que regresemos, de inmediato estamos ahí contigo. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, buen día, aquí seguimos. Gracias.